mis hermanos queridos, bienvenidos. Vamos a iniciar esta cuarta sesión de nuestro retiro siempre en esa cercanía, en esa amistad, en esa devoción a aquella que es protectora de nuestro sacerdocio. Yo creo que a medida que vamos descubriendo más el papel de la Santísima Virgen en nuestra vida sacerdotal, también vamos fortaleciendo esa capacidad que hoy tanto necesitamos para perseverar y para vencer las dificultades. Así que les invito a que oremos y cantemos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven, aunque parezcan tus pasos, inútil caminar. Tú vas haciendo caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerdo en algún retiro espiritual con un grupo de sacerdotes que el señor obispo les hablaba, pues como es apenas natural. Y me gustó mucho algo que les dijo a aquellos sacerdotes y que yo quiero tomarlo en este momento, pero no quiero continuar sin darle un saludo de afecto, de respeto y de solidaridad a cada uno de ustedes, queridos sacerdotes de la diócesis de Girardot y a usted, Monseñor Jaime. Bueno, lo que aquel obispo les decía a los sacerdotes era una frase que es muy fácil de recordar porque suena así medio paradójica. Decía este obispo. El problema no son los problemas. Esa era la frase. Luego la explicaba como yo voy a tratar de hacerlo ahora. El problema no son los problemas. ¿A qué llamaba él los problemas? Los problemas quiere decir. Pues que todos tenemos situaciones de salud, situaciones emocionales, familiares, económicas, a veces roces con las autoridades civiles, a veces decepciones en nuestro ministerio. Es decir, todos tenemos problemas. Pero decía el obispo en su explicación, el problema no son los problemas. Es decir, problemas tendremos siempre. Tentaciones, dificultades, ataques, contradicciones, decepciones. Siempre los vamos a tener. Ese no es el problema. El problema, como diría nuestro Señor Jesucristo, no es lo que viene de fuera. ¿Recuerdas esa expresión de Cristo en el Evangelio? No es lo que viene de fuera, lo que hace impuro al hombre. Es lo que sale de su corazón. Entonces, un modo de interpretar aquella enseñanza de Cristo, es decir, que no es tanto lo que a mí me sucede, sino la reacción que yo tengo frente a aquello que me sucede. Así, por ejemplo, una tentación puede ser el comienzo de una victoria. Y en vez de disminuirme, lo que hace es fortalecerme en mi vocación. En el primer domingo de cuaresma, la lectura propia del oficio de lecturas de ese día es de San Agustín, sobre el tema de las tentaciones, precisamente. Y dice San Agustín, refiriéndose a ese hecho de que todos somos tentados, dice, es que no puede haber victoria si no hay combate. Y no puede haber combate si no hay tentación. Entonces, el problema no es la tentación, el problema es la reacción, la respuesta que yo dé frente a esa tentación. O miremos este otro, este otro ejemplo. Tomemos el caso de la persecución. Por supuesto que sentir que nos detestan, sentir que están en contra nuestra, sentir que somos incómodos. Vaya, no es algo agradable, de ninguna manera es algo agradable. Pero de nuevo, depende de cuál es la respuesta que se dé. Proviene de Tertuliano, por allá a la altura de finales del siglo II, comienzos del siglo III. Proviene de Tertuliano esa frase que luego la han repetido otros autores. Una frase muy elocuente sobre la persecución. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Es decir, que la persecución en sí misma es algo duro, es algo doloroso para la iglesia. Pero, si la iglesia reacciona desde la fidelidad, desde un heroísmo que se apoya en el poder de la gracia, resulta que lo que iba a ser para nuestra desgracia como iglesia, se convierte en una gracia. Porque se convierte en ocasión de verdadero crecimiento. Eso es lo que queremos decir con aquella frase. El problema no son los problemas. Los problemas siempre van a estar. Y está también el hecho de los fracasos. Tal vez el fracaso más notable del apóstol San Pablo, es el que se nos cuenta cuando él estuvo predicando en la ciudad de Atenas. El libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta que el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Atenas. Tuvo que haber sido un momento, yo diría emocionalmente, muy importante para él. Porque llegar a Atenas, sabiendo que el evangelio empezó en Jerusalén, la propagación del evangelio empezó en Jerusalén, pues es algo que realmente impresiona. Y cuando llega Pablo a Atenas, predica. Y predica, pues, con gran elocuencia. ¿Qué pasa cuando Pablo predica? ¿Tú recuerdas ese sermón que da Pablo en Atenas, no? Lo que dice es, allá en la plaza central, en lo que se llamaba el Ágora, predica a Pablo y dice, esto está en el capítulo 17, de hecho, de los apóstoles. Dice Pablo, veo que sois casi excesivos en vuestra religión, pues caminando por vuestras calles encontré una estatua al Dios desconocido. Pues bien, a ese que veneráis sin conocer, vengo yo a anunciaros. Así empieza el discurso de Pablo en el Areópago, la plaza principal de Atenas, donde se habían discutido tantos asuntos de filosofía. Pero ese fue un fracaso estrepitoso. El discurso de Pablo es tomado como uno de los grandes modelos de oratoria cristiana. Y sin embargo, fue un fracaso. Si nosotros miramos hacia el final de ese capítulo 17, en el versículo 32, dice que cuando ya le oyeron hablar de resurrección de los muertos, ya lo tomaron a chiste, ya empezaron a burlarse de él. Y muy pocos, muy pocos acogieron la predicación de Pablo. Entre ellos un hombre llamado Dionisio y una mujer llamada Damaris. ¡Fracaso! O sea, Pablo indudablemente preparó su sermón. Pablo oró. Pablo, pues Pablo era, era el gran apóstol, pero fracasó. No solo tenemos persecuciones, no solo tenemos tentaciones, también tenemos fracasos. Esos son nuestros problemas. Fracasar no es algo que uno quiera, pero creo que es algo que la mayor parte de nosotros hemos conocido. No siempre las cosas salen bien. Y te repito, yo no puedo dudar ni de la sabiduría, ni de la intención, ni de la oración que hizo Pablo antes de aquel sermón. Y sin embargo, ya ves cómo terminaron las cosas. El fracaso también es parte de nuestra historia. ¿Qué hizo Pablo después de su fracaso en Atenas, según nos cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 17? Pues él siguió recorriendo todo ese mundo de Grecia y llegó a un puerto importantísimo llamado Corinto. ¿Y qué hizo Pablo en Corinto? Volver a la carga. Volver a la carga, pero aprendiendo de la experiencia que había tenido. Si tú lees la primera carta a los Corintios, capítulos 1 y 2, te das cuenta qué fue lo que aprendió Pablo de su fracaso en Atenas. Porque en Atenas, Pablo desplegó su sabiduría. Eso citó incluso a uno de los poetas de los griegos. Como dicen, como dice alguno de vuestros poetas, linaje suyo somos, refiriéndose a que de alguna forma nosotros somos del linaje divino. Pues con toda esa preparación y con todo ese discurso, las cosas no le funcionaron a Pablo. Es así de sencillo. No funcionó. No le salió bien. ¿Y qué hizo Pablo? Aprendió. Entonces, el problema no son los problemas. Todos tenemos tentaciones, todos tenemos persecuciones, nos resultan, así como nos resultan amigos extraordinarios que no nos esperábamos, así también resultan enemigos que uno dice, pero yo qué le hice a este tipo, pero yo qué le hice a esta señora, pero esta gente, ¿por qué me tiene tanta mala voluntad? Amigos gratuitos y enemigos gratuitos, los hemos conocido, ¿sí o no? Entonces, así como nosotros, también muchos otros santos y podríamos dar otros ejemplos, he tomado aquí lo de Pablo, pero podríamos dar tantos otros. A mí sí que me impresiona pensar, por ejemplo, que San José de Calasans fue expulsado de la propia orden religiosa que había fundado. Luego las cosas mejoraron, pero durante un tiempo fue expulsado. Los famosos escolapios, llamados así por las escuelas pías, escuelas formadoras en la fe católica. Eso fue lo que quiso San José de Calasans. Pero ya ves qué tamaño de fracaso, lo echaron de su propia comunidad. Y de no ser por ciertas intervenciones como la de San Buenaventura, a San Francisco de Asís le hubiera pasado otro tanto, también lo hubieran echado. Entonces, fracasos, persecuciones, enemigos gratuitos, tentaciones, están en las vidas de los santos, ¿cómo no van a estar en nuestras vidas? Pero lo importante es, ¿qué hacemos después de la caída? ¿Qué hacemos después de la persecución? ¿Qué hacemos después de la calumnia? ¿Qué hacemos? A mí me ha pasado, seguramente a ti te ha pasado también. Este que les habla, durante su vida sacerdotal, ha tenido que sufrir dos gravísimas calumnias. El Señor se ha glorificado, y en ambos casos, toda duda y toda nube oscura se ha despejado, por misericordia de Dios. A todos nos puede pasar, calumnias, calumnias graves, calumnias que apuntan al pecho, calumnias que quieren destruirnos. Entonces el tema no es, ¿qué sucede? Sino ¿cómo reaccionas? Y tratando de recordar aquellas palabras, de este obispo, una cosa que yo quisiera destacar, es cómo, en medio de las dificultades, se muestra, ¿qué es lo que llevamos dentro? Hay un mensajito que anda circulando en internet, regálenme dos o tres minutos para contar ese mensaje, es un pequeño video, yo lo he visto como en dos o tres versiones. La versión más sencilla cuenta esta historia. Resulta que, una muchacha, vamos a llamarla Alejandra, sale de la cafetería, llevando, llevando un vaso con café. Y sin darse cuenta a ella, y sin darse cuenta, un amigo de ella, que se llamaba Javier, que entraba apresuradamente a la cafetería, se chocó, se estrelló con Alejandra. Y entonces, pues se le derramó una parte del café, incluso sobre su ropa. Y esta pequeña historieta viene después con una pregunta. ¿Por qué ella fue bañada en ese café? ¿Por qué se le derramó el café? Bueno, es una pregunta como, como tan elemental, ¿no? Cualquiera diría, pues porque Javier entró apresuradamente. Otro respondería, porque Alejandra no se dio cuenta que venía Javier. Pero, esta, esta conversación es solamente para llegar a esta sencilla conclusión, sencillísima conclusión. La sencilla conclusión es, ella, resultó bañada en café, porque lo que llevaba, en esa taza, era café. Si hubiera llevado agua, hubiera sido agua, si hubiera sido té, hubiera quedado bañada en té, si hubiera sido jugo de naranja, quedaba bañada en jugo de naranja. No le pongas mucha atención a la historieta como tal, que no es que tenga excesivo, excesivo drama, ni excesivo argumento. Lo más importante es lo que sigue. Cuando tenemos una dificultad, cuando nos estrellamos con alguien, lo que va a salir de nosotros, es lo que llevamos dentro. Como ella llevaba café, quedó bañada en café. Cuando llegue una dificultad, vas a quedar bañado en aquello que llevas dentro. Es decir, las dificultades, los problemas, sacan de nosotros lo que llevamos dentro. Esa es como la parte seria y bonita de esa historieta, por otra parte tan elemental. Sacan de ti lo que llevas dentro, las dificultades. Y por eso tenemos que preguntarnos qué hacemos nosotros cuando llega la tentación, cuando llega la persecución, cuando llega la calumnia, cuando llega el fracaso. ¿Qué sale de nosotros? ¿Cuál es el café que llevamos dentro? ¿Qué es lo que está dentro de nosotros? Y que cuando chocamos, sale. ¿Qué sale de ti? ¿Qué sale de ti? Esto es importante porque cuando hemos experimentado caídas, fracasos, cuando nos duele, cuando nos cuesta verificar nuestra propia incoherencia, tenemos que preguntarnos qué es lo que llevamos dentro. El que esté provisto de café quedará regado en café. El que esté provisto de agua quedará bañado en agua. El que esté con un vaso de sopa caliente quedará bañado en sopa caliente. ¿Qué es lo que tienes adentro, hermano? ¿Qué es lo que está dentro de ti? ¿Qué se está cocinando dentro de ti? Esa es la conclusión de la historieta. ¿Qué se está cocinando dentro de ti? Porque cuando llegue el problema, cuando llegue el choque, cuando llegue la dificultad, eso es lo que va a salir de ti. Y permíteme que te dé un par de ejemplos. Nuevamente en el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 16, encontramos al apóstol Pablo que está con un compañero de misión llamado Silas, también conocido como Silvano. Pablo y Silas estaban evangelizando en la ciudad de Filipos, en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Y las cosas, pues, fueron muy complejas para ellos, porque en un momento dado se alzó una persecución, los juzgaron sumariamente y de modo completamente venal, injusto, los azotaron brutalmente, los arrojaron a lo más profundo de un calabozo. Esa es una situación en la que la vida chocó contra Pablo. O sea, Pablo estaba haciendo lo que tenía que hacer, estaba evangelizando, estaba dando la buena noticia, estaba compartiendo la palabra de Dios, estaba ayudando a que surgiera una comunidad, que surgió finalmente. Esa es la comunidad de los filipenses. Pablo estaba haciendo el bien. ¿Ya ves lo que le sucedió? Calumnia, azonada, azotes, cárcel, cepo, a lo profundo del calabozo. Ese es el choque. Ese es el momento en el que se mostró qué llevaba Pablo adentro. ¿Qué salió de Pablo cuando se chocó? Cuando la vida le estrelló de esa manera. Cuando Pablo se estrelló contra esa dureza, contra esa injusticia. ¿Qué fue? Vino el choque. ¿Qué salió de Pablo? ¿Qué fue lo que salió de Pablo? Hechos de los apóstoles, capítulo 16, nos cuenta qué fue lo que salió de Pablo. Nos dice que a medianoche Silvano, el compañero de misión, y Pablo cantaban himnos a Jesucristo. Eso fue lo que salió porque eso es lo que Pablo llevaba adentro. Como él se había alimentado de Cristo, como él llevaba a Cristo en su corazón, en su vida. ¿Recuerdas lo que nos dice allá en Gálatas, capítulo 2? Para mí la vida es Cristo. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la frase de Gálatas, no vivo yo para mí, es Cristo quien vive en mí. Y efectivamente, ese es el café que llevaba Pablo adentro. Y cuando fue chocado por las circunstancias, ese café, ese Cristo vivo fue lo que salió. Eso no se improvisa. Eso no se improvisa. Por eso yo te pregunto, amado hermano, en el sacerdocio, ¿qué se está cocinando en tu corazón? ¿Qué es lo que hierve en tu alma? ¿Qué es lo que llevas dentro? Porque eso es lo que va a salir cuando llegue una tentación, cuando llegue una persecución, cuando brote la calumnia, cuando caiga sobre ti el viento helado del fracaso, ahí, ante ese golpe de la vida, ahí va a salir lo que tú lleves dentro. Y en algunas personas, lo que sale dentro, pues es triste y es lamentable. Es lamentable. Lo que sale de dentro es terrible. Por eso nosotros tenemos que alimentar lo que llevamos dentro. y esa es la importancia que yo le veo a nuestro estudio de la carta a los hebreos. Bueno, los fragmentos. Nosotros no nos estamos volviendo expertos en la carta a los hebreos solo por tomar unos pocos pasajes. Pero yo creo que nos ayuda mucho aprender a reconstruirnos desde la fuerza de la palabra. Vamos a tomar tres pasajes de la carta a los hebreos. Del capítulo dos, con una pequeña sección del capítulo cuatro, ese es el primer pasaje. Luego del capítulo tres y luego del capítulo cuatro. Yo pienso que vamos a necesitar avanzar un poco más en esta carta que, como también he dicho, por providencia de Dios, es la que nos está acompañando en la primera lectura de la santa misa durante todos estos días. Las primeras tres semanas del tiempo ordinario en el año impar tienen en la primera lectura textos de la carta a los hebreos. Las tres lecciones que vamos a recibir en este momento sobre la carta a los hebreos. Estas tres lecciones nos hablan de cómo alimentar ese interior nuestro, ese corazón nuestro, para que si estabas cocinando veneno, si estabas cocinando infidelidad en tu corazón sacerdotal, si estabas cocinando caldo de tibieza en tu corazón de sacerdote, si estabas cocinando resentimiento contra la autoridad eclesiástica o aislamiento frente a tus hermanos sacerdotes, si eso es lo que estabas cocinando en tu corazón, entonces yo quiero invitarte a que renueves, reconstruyas ese corazón, reconstruyas, transformes lo que está dentro de ti o mejor abras espacio para que la fuerza de la palabra, la unción del espíritu transforme lo que está dentro de ti, reconstruirnos desde la fuerza de la palabra de Dios, las tres lecciones de hoy, primero que tenemos un Mesías capaz de entender y de compadecerse, segundo, cuidado con la incredulidad, tercero, ser sinceros para con Dios, vamos con estos pasajes preciosos que nos dejan, yo creo, fuerza de renovación, primero, tomamos en Hebreos capítulo 2 a partir del versículo 14, así que, entonces leo el texto, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, hay una densidad muy grande en estos versículos, ese tema, por ejemplo, del poder de la muerte y cómo la muerte nos vuelve esclavos, es algo que con el favor de Dios vamos a comentar en una próxima predicación, por ahora lo que yo quiero destacar de lo que nos está diciendo esta carta, Hebreos 2, versículos hasta ahora, 14 y 15, lo que yo quiero destacar en este momento es cómo se muestra que Cristo es solidario con nosotros en participar de la carne y de la sangre, es decir, Él, Él también por participar de la carne y de la sangre, también Él, también Él participó de la muerte, sólo que su muerte fue la que nos libró del poder de la muerte y detrás del poder de la muerte el poder de esclavitud que el diablo ejerce a través de la muerte, ese tema, ese tema específico es el que espero con el favor de Dios que podamos ver después, pero en este instante lo que más nos interesa es aquello de que Cristo participó de nuestra misma naturaleza, la palabra naturaleza en ese sentido filosófico, teológico, no aparece en la Biblia, pero si se dice con el lenguaje propio del mundo hebreo, se habla de participar de la carne y de la sangre, es decir, es uno como nosotros, ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham y dice versículo 17 por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo esta parte esta parte hay que tenerla muy en el corazón tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo conocemos seguramente aquella frase de San Gregorio Nacianceno lo que no fue asumido no fue redimido la victoria de Cristo sobre el pecado no sucedió en otra naturaleza sino en nuestra naturaleza Cristo participó en todo de lo que nosotros somos por supuesto menos en el pecado porque el pecado no es nuestro el pecado es la basura que nosotros le echamos encima a nuestra naturaleza humana y por eso dicho sea de paso la única manera de recobrar nuestra verdadera naturaleza la única manera de recobrar el plan de Dios para con nosotros es a través de la liberación del pecado o dicho de otra manera a medida que somos liberados del pecado recuperamos nuestro propio ser o dicho todavía de otra manera tú no eres tu pecado cuando el pecado se quite de tu vida descubrirás mejor lo que tú eres lo que tú puedes lo que tú estás llamado a ser por eso también la carta a los hebreos nos decía ya lo hemos citado liberémonos del peso inútil y del pecado es peso inútil eso no soy yo Cristo es semejante a nosotros en todo tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados podemos decir Cristo realmente conoce nuestra naturaleza desde dentro él ha participado de lo que nosotros somos y él ha participado de lo que nosotros somos es decir de nuestra debilidad para que reportando victoria en nuestra naturaleza débil también nosotros participemos de su naturaleza divina él participó de nuestra naturaleza humana tan cargada de debilidad para que su victoria nos permitiera participar en su naturaleza divina él tomó lo nuestro para que nosotros tomemos lo suyo y por eso él hecho semejante a nosotros en todo es capaz de compadecerse de todos es capaz de ser misericordioso con todos ya lo anunciaba el salmo 103 él sabe de que estamos hechos se acuerda de que somos barro dice el salmo 103 él sabe de que estamos hechos pues si eso se decía en ese salmo refiriéndose al acto creador de Dios por supuesto él como creador sabe que hay en la criatura ahora tenemos un nuevo título una nueva razón para confiar en la profundidad del conocimiento de Dios el conocimiento que Dios tiene de nuestra condición es que él asumió lo nuestro o sea que nos conoce no sólo como el creador ve ahí a la criatura sino que de algún modo hecho hombre hecho criatura él mismo nos conoce por dentro Cristo nos conoce por dentro y por fuera por fuera con toda la penetración de la sabiduría del creador por dentro con toda la experiencia del que participa de nuestra propia naturaleza él puede compadecerse de nosotros él puede entender lo difícil que es hay varios pasajes en la biblia que nos muestran esta compasión entrañable que quiere decir entrañable desde las entrañas varios pasajes de la biblia nos muestran la compasión entrañable de jesucristo si él sabe de que estamos hechos él conoce nuestra naturaleza en hebreos capítulo 4 vuelve a aparecer esa misma idea aquí la citamos brevemente teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos jesús el hijo de dios retengamos nuestra fe esto es lo maravilloso de la carta a los hebreos que nos muestra un sumo sacerdote que por una parte se puede compadecer de nosotros pero por otra parte puede atravesar el velo de su carne y de su muerte para presentarse en los cielos se ha bajado hasta ser como nosotros y ha sido enaltecido para ofrecer en lo más alto del cielo el sacrificio que nos trae la liberación pero lo que más me interesa es lo que sigue en hebreos 4 versículo 15 no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros pero sin pecado por tanto y esta es la conclusión más importante en este momento acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna la conclusión de todo ese misterio de encarnación que acabamos de celebrar de un modo pues tan bello la conclusión de todo ello cuál es la conclusión es tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas la conclusión es acerquémonos con confianza al trono de la gracia y con confianza nos acercamos al señor para decirle renuévanos con el poder de tu palabra con la gracia de tu espíritu segundo segunda enseñanza clave para que cuando nos estrellemos contra la vida cuando la vida nos estrelle lo que salga de nosotros sea Cristo que no vaya a salir infidelidad que no vaya a salir traición cuando las cosas se pusieron difíciles del corazón de los apóstoles de todos ellos salió traición claro traición en forma de abandono en el caso de muchos traición en forma de entrega a los enemigos por parte del iscariote pero eso era lo que ellos llevaban dentro que nuestro interior que nuestro corazón se ha renovado tengan cuidado hermanos dice hebreos 3 a partir del versículo 12 tengan cuidado hermanos no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo solo Jesús sabe cuánto me impactan estas palabras especialmente al meditarlas en un contexto como estamos ahora de fraternidad sacerdotal tengan cuidado no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo porque se nos advierte que tengamos cuidado pues entre otras cosas porque la incredulidad como la mala hierba se extiende como un virus asqueroso va contagiando unos a otros el gran problema de la incredulidad no es solamente que nuestro corazón vacile o nuestro corazón sea parte del Dios vivo como dice este texto de hebreos el problema más grave es que el que no pone su confianza el que no se apoya radicalmente en Dios en algo se está apoyando y ese algo en lo que se apoya ese sacerdote infiel ese algo se vuelve contagioso porque el que no está satisfecho con el don del sacerdocio entonces buscará su satisfacción en otra cosa lo buscará en una relación impura lo buscará en la acumulación de dinero lo buscará en el sucio placer de la murmuración lo buscará en la escalera del poder tratando de lograr la importancia y la fama que a sus ojos justifique a que le ha entregado la vida el problema de la incredulidad es ese no es solamente un problema de mala doctrina por ahí se empieza por eso también tenemos que dedicar alguna reflexión a este tema de la doctrina no el problema no está únicamente en la mala doctrina con la consecuencia inmediata que trae siempre la mala doctrina que es causar escándalo y que se descarríe el pueblo de Dios y por consiguiente que se desperdicie la sangre de Cristo no es solamente eso es que el que se aparta el que aparta su confianza de Dios en alguna parte la pone y si la pone por ejemplo en una lucha por el poder eso es contagioso y si la pone por ejemplo en el dinero y la exhibición del dinero eso es contagioso y si la pone en una relación impura eso es contagioso por eso nos dice el versículo 13 de este capítulo tercero de hebreos exhórtense los unos a los otros cada día amados sacerdotes de nuestra diócesis de Girardot exhórtense los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado dime si estas palabras no son actuales no son profundas no son directas porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firmemente si es que retenemos firme hasta el fin la perseverancia el principio de nuestra seguridad por lo cual se dice y aquí viene a citar el salmo 95 que en la liturgia es el 94 si ustedes oyen hoy su voz no en la provocación la palabra provocación aquí es la traducción de Meribah Masai Meribah el día de la confrontación la disputa y la provocación Meribah porque quienes habiendo oído lo provocaron acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés con quienes se disgustó por 40 años no fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad a mí me impacta a mí me sacude la palabra de Dios y espero que a ti también me sacude la palabra de Dios cuando compara la incredulidad con una provocación es como retar a Dios eso de haberle entregado la vida a Dios y recibir una ordenación diaconal entregarle la vida a Dios recibir una ordenación sacerdotal y luego poner la confianza en el dinero o en un afecto sucio o en una escalera de poder o en cualquier otra cosa que es eso sino retar a Dios que es eso sino decirle a Dios a ver si vas a poder conmigo es impresionante cuando uno se acerca al texto hebreo del salmo 95 ese salmo que está en el invitatorio que la numeración de la liturgia es el 94 la traducción que trae el breviario español de este salmo 94 se acerca más me parece a mí sin ser experto se acerca más al texto hebreo nuestra traducción dice durante 40 años aquella generación me repugnó y dije todavía utiliza un verbo más fuerte la traducción del breviario que se usa en España durante 40 años aquella generación me asqueó sentí asco entonces ese es el ese es el el camino degradado al que lleva la incredulidad vamos perdiendo fe en Dios y vamos buscando ídolos en que apoyarnos y nuestra idolatría se convierte en provocación provocación que despierta el asco de Dios yo sé que es un modo muy duro de hablar pero recuerda que esta misma carta a los hebreos nos dijo que nos acercáramos con confianza al trono de gracia o sea que en el fondo tenemos que escoger si nosotros queremos entrar por el camino de la confianza y del trono de la gracia o queremos entrar por el camino del asco y del desierto interminable que quieres la gracia de Dios la confianza en la gracia y la renovación de tu vida sacerdotal o quieres el asco de Dios un desierto interminable y que tu cuerpo sea cadáver para las aves del cielo realmente esa es esa es la decisión de fondo a eso es a lo que estamos llamados y uno hace un retiro espiritual precisamente para avanzar en ese camino por eso decimos sinceros para con Dios la palabra de Dios es viva y eficaz más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta la división del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta yo quisiera terminar esta meditación con un breve mensaje sobre aquello del alma y el espíritu y la palabra de Dios que penetra hasta la juntura del alma y el espíritu es un tema que se debate mucho qué significaba alma y espíritu en este contexto del Nuevo Testamento brevemente suele llamarse espíritu a dos cosas refiriéndonos al ser humano espíritu se refiere a veces a la realidad superior a la materia que está en cada uno de nosotros y en ese sentido es casi un sinónimo de alma pero si vamos a los escritos de San Pablo el uso más común de neuma y por consiguiente de neumaticos que es el adjetivo que significa espiritual entonces nos damos cuenta que Pablo hace un contraste entre el antropos psíquicos o sea el hombre que tiene solamente alma y el antropos neumaticos el hombre el ser humano que conoce la gracia del espíritu él hace ese contraste por ejemplo en la primera carta a los corintios la diferencia entre el ser humano en su sola naturaleza y el ser humano que ya conoce experimenta y vive la gracia y el poder del espíritu de manera que en la carta a los hebreos parece que esta expresión de la diferencia entre el alma y el espíritu se refiere a la diferencia entre lo que nosotros somos por nuestra sola naturaleza lo que podemos con nuestras solas capacidades y lo que dios ya ha construido en nosotros alma si ge se refiere en primer lugar a eso que nosotros somos por naturaleza neuma neuma neumaticos se refiere a aquello que dios ha construido en nosotros que la palabra de dios llegue hasta las junturas entre el alma y el espíritu quiere decir que la palabra ilumina que es lo que nosotros somos por nuestras propias fuerzas y que es lo que le hemos permitido a dios que construya en nosotros esa diferencia es la diferencia entre psijé y neuma en el contexto de la carta a los hebreos y lo que nos está diciendo la carta a los hebreos es que la palabra de dios llega hasta esa frontera y que por consiguiente la palabra de dios tiene esa gracia tiene esa fuerza particular tiene esa peculiar fuerza para qué esa fuerza para mostrarnos con claridad qué es lo que le hemos permitido a dios cuál es el espacio real de reinado de dios en nuestras vidas me atrevo a sugerir escribe lo que te conviene la palabra te muestra qué es lo que realmente le has permitido hacer a dios en tu vida y en dónde reina él realmente en tu historia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al y al y al